Y ni una sola vez dijo, no. Llámame José. Tengo 26. Cumplí 18. 15 añitos. Tengo un negocio. Trabajo en un banco. Soy maestro. Estoy soltera. Casado. Divorciada. Soy honesto. Nunca miento. Una mentira. A veces. Busco amistad. Un trabajo. Casa nueva. Diversión. El amor de mi vida. Lo que estoy buscando. Es mi próxima víctima. Red de Mentiras. Nueva serie. Estreno lunes 18 de julio a las 9.05 en Investigation Discovery. En toda relación, siempre hay una mantecaz. Nueva serie. Estreno lunes 25 de julio a las 11.00 en Investigation Discovery. Desaparecidos. Nueva temporada. Estreno jueves 14 de julio a las 10.00 en Investigation Discovery. Existen muchos tipos de personas. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo. Es un día soleado con vientos del este. Aprovecha la playa, el mar y todo lo que este paraíso tropical tiene para ofrecer. Y ten cuidado porque el tiempo se puede poner un poco... Tormentoso en el paraíso. Tormentoso en el paraíso. Sábado. Desde las 9.00 y 15.00 en Investigation Discovery. Nuevo episodio. Esta noche a las 11.00 en Investigation Discovery. Enero, Biela recorrió el vecindario del alojamiento estudiantil.